Les traje un rap de la primavera. ¿Un rap? ¡Ay, me encanta! ¿En serio? No, si voy a estar así. No, bueno, ¿qué es eso? Loco, por favor. Me extraña araña. Sí. Lo que yo en un momento les voy a necesitar de ustedes es que me rimen algo con primavera. Bueno. Yo digo primavera, primavera y ustedes dicen algo que termina en era. Me como todo lo de la heladera. Bien, bueno, dale. Bueno, si puede ser algo un poquito más creativo, mataría. ¿Cange de heladera? Sí, sí, podemos elevar un poquito el tiro para arriba. Es que a mí siempre me costaron las multiplicaciones y las rimas. Bueno, me alegro. Bueno, bien. No lo anotamos acá porque no se puede, pero ya lo vamos a anotar acá. Que Orne tiene problemas de multiplicación y rima. ¿Subo la escalera? Que no le interesa a nadie. Bueno, qué mala, qué maestra. Usted me está exigiendo algo que yo misma le estoy diciendo que no puedo dar. Ay, no, pero es muy exigente. Bueno, vamos a ir con el rap. Sí, a ver, vamos. Sí, pará, me voy a sacar las zapatas. Ay, se me escapa. Qué hindú. ¿Hindú? Sí, la vamos a tirar ahí. ¿Quiere que le bailemos atrás? Yo le digo, hacemos el orden. Cata, Ama, Orne. Bueno, yo le tiro. Dale. Denlo todo en el rap. Primavera, primavera. Y ustedes tiran una. Dale. Ay, a ver. Vamos. Ay, por Dios, rápido. A ver. M.J.C. Ay, Dios. Cómo baila maestra, ¿eh? Wow. Oh, primavera, primavera, primavera. Se va el frío, la bufanda, la campera. Se va la mandarina. Viene la frutilla. Viene la frutilla. Primavera, primavera. Nacen las flores, nace la alergia, nace mi prima. Se llama Vera, es mi primavera. Oh, primavera, primavera, primavera. Ya me siento caminando sobre la pradera. Primavera, primavera, primavera. ¿Quién? Las abejas se polinizan, los estudiantes se polinizan. ¿Qué? Con cuidado, con protección, se los dice Marita. Dolores de corazón. Oh, primavera, primavera. Me gusta mucho más esta que la de la otra era. Yo sabía que no tenía que hacerlo con él. Para, para, para. Oh, primavera, siempre caigo en el error. Oh, primavera, primavera, primavera. Se mezclan el esparque, carnívoros, vegetarianos y veganos. Agarrame, hermano, que me caigo. Agarrame, hermano. Que me caigo. Oh, primavera, primavera. Ya le pedí todo el alcohol a la mesera. ¡Wooey! Oh, Nela siempre va por el mismo lado. Si no chupa, está bailando como loco. Oh, primavera, es para todo. Oh, primavera, quedate con nosotros. Oh, primavera, tierra del sol y del buen vino. Oh, primavera, primavera feliz, verano feliz, un clima feliz. La, 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 la Se tira, se tira, se tira.